Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Mediarrojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado el día de hoy vamos a hablar de Bobby Dalbeck, también del posible reemplazo que ya tiene en la mira equipo de los Mediarrojas de Boston, en dado caso de que el señor Bobby Dalbeck no despierte un pelotero que para mí ya es un fracaso, pero este equipo de Boston siguen teniendo la esperanza en que Bobby Dalbeck de repente se va a convertir en ese super bateador que tanto llevan esperando desde la campaña 2020, pero a la vez están siendo realistas y están diciendo no está funcionando esto, este tipo está recibiendo oportunidades y no las está aprovechando y también tenemos que hablar de la vez que equipo de Boston estuvieron muy pero muy cerca de mandar a Kenny Jansen a los Orioles de Baltimore en la agencia libre 2024 de la MLB vamos a comenzar hablando primero de un relevista zurdo que está haciendo muy bien las cosas y que por supuesto al igual que Brendan Bernardino y Cam Bowser es candidato para debutar en la campaña 2024 en dado caso de que haya lesiones o si Yoli Rodríguez lo deja en asignación es un pelotero que podría aprovechar esa oportunidad se trata del lanzador puertorriqueño Jorge Benítez este pelotero que durante el Spring Training yo les hablé de él varias veces les dije que era uno de mis gallos para hacer den roster en la campaña 2024 cuál fue el problema que tuvo Jorge Benítez que nada más Boston se llevaron un zurdo en el picheo en general porque hay que recordar que la rotación no cuenta con ningún zurdo y en lugar de dejar a Bernardino en el bullpen pues decidieron quedarse con Yoli Rodríguez yo sí llegué a pensar que con la lesión de Chris Murphy el bullpen iba a quedar con Brendan Bernardino y Jorge Benítez o Cam Bowser al final nos sorprendió Cora y nos sorprendió Boston con que iban a quedarse solamente con Yoli Rodríguez pero bueno lo que va en la campaña de la triple A Jorge Benítez está haciendo muy bien las cosas tres entradas dos tercios, cero hits, dos bases por bola con seis chocolates un pelotero muy joven podría llegar a ser de tus relevistas zurdos por mucho tiempo que tiene contrato y hay que recordar que el equipo de Boston lo firmaron hace ya algunos meses cuando inició la agencia libre y es uno de los peloteros que hay que tenerle ojito porque podría sorprender a este equipo de los Medias Rojas de Boston vamos a hablar ahora del tema de Kenyon Jansen un tema que yo no tenía ni idea sabemos y yo les estuve informando en este canal que equipo de los Medias Rojas de Boston estaban buscando ya hace tiempo en agencia libre estaban tratando de cambiar a Yoshida estaban tratando de cambiar a Chris Hale a Chris Martin, Kenyon Jansen los salarios grandes de este equipo para tratar de que Craig Berslow tuviera dinero para invertir en los peloteros que él quería nombres pues estaba ahí Montgomery, Teóscar Hernández, Jorge Soler al final equipo de los Medias Rojas de Boston llegaron a tener conversaciones con los equipos que se sabían que estaban interesados en Kenyon Jansen en Filadelfia, San Diego Padres y Los Ángeles Dodgers el gran problema fue que equipo de Boston estaban pidiéndole a esos equipos que querían que pagaran todo el contrato de Kenyon Jansen que este señor está cobrando 16 millones hay que recordar que Bloom le dio un contrato ya hace un año de 32 millones por los próximos este de 32 millones por los próximos dos años un contrato que yo en su momento critique pero no quise meterle mucho salseo porque pues la gente empezó a decir no firman nada y cuando firman algo no te gusta es por eso que al final dije ya hasta ahí lo va a dejar y que le vaya bien a Kenyon Jansen pero bueno equipo de Boston tuvieron negociaciones con los Orioles lo que pidió Boston no solo a Orioles sino a los equipos era págale los 16 a Jansen y dame uno o dos prospectos aquí el problema no era lo de los prospectos porque creo que pues Jansen si vale o sea tiene su valor es considerado un buen cerrador el problema aquí era el dinero los 16 millones de dólares lo que pedían los Orioles los Dodgers, Philadelphia y esos equipos era está bien pero ayúdame a pagar el contrato no te voy a pagar yo los 16 millones porque ciertamente no creo que Kenyon Jansen valga 16 millones de dólares esto lo informó Sean McAdams y esa fue la razón por la que Kenyon Jansen se cayó no solamente para Dodgers para San Diego sino también para los Orioles que ellos si lo querían sobre todo porque Bautista se lesionó el atomillón y ellos querían un cerrador veterano pero no querían pagar 16 millones de dólares que yo siendo los Orioles yo hubiera hecho lo mismo lo hubiera hecho a Boston ¿sabes qué? no gracias o sea vamos a negociar pero no te voy a dar 16 millones para pagarle a Kenyon Jansen y si analizas el contrato Kenyon Jansen es el octavo este cerrador que tiene de los contratos más grandes ya lo hablaba en el canal de Luis Sports el número uno pues es el Sugar Edwin Díaz que tiene 105 millones de contrato luego viene Heider 95 millones vendría después Iglesias 58 millones de contrato Suárez este de San Diego 46 millones Montero de Houston 34 millones que él no es el cerrador Taylor Rodgers de San Francisco 33 millones Robert Stephenson de Los Angels 33 millones y Kenyon Jansen Boston con un salario digo con un contrato de dos años 32 millones de dólares si checas el tema del salario anual de lo que se le paga anualmente al pitcher Kenyon Jansen es el tercer cerrador mejor pagado en el béisbol solamente por detrás de Edwin Díaz y Josh Hader y perdónenme pero no Kenyon Jansen no es el mejor no es el tercer mejor cerrador en el béisbol o sea creo que Edwin Díaz y Josh Hader si son de los mejores pero creo que hay mejores cerradores que el señor Kenyon Jansen entonces ese fue el problema por el que Kenyon Jansen se mantuvo en Boston que ahorita pues ya ni modo ya lo mantuviste no lo cambiaste ahorita pues tienes podemos decir que tenemos un cerrador elite tenemos un cerrador seguro y que no debería ser ningún problema lo del tema de la novena entrada como lo fue hace algunos años ya después que sacara la campaña este ya veremos si el equipo de Boston tratan de retener a Kenyon Jansen por supuesto con menos dinero o si ya le dan las gracias y se la juegan con lo que tienen porque hay candidatos para reemplazar a Jansen en Boston está Campbell está el señor Luis Guerrero que es el candidato 1 o sea candidatos hay que funcionen es otra cosa pero candidatos hay y también recuerden que tenemos a Liam Hendricks que no se sorprendan si es el cerrador en el 25 y dejan ir a Kevin Jansen y ponen a Luis Guerrero como parte del bullpen o sea opciones tenemos la verdad para ser cerradores opciones tenemos entonces ese fue el problema dice también que no descartaría que se vuelva a activar las negociaciones por decirlo de alguna manera pero si el equipo de Boston no le va bien en esta campaña y pues por supuesto que Creeperslow podría vender decir pues salgo de Martin salgo de Jansen salgo de Piveta salgo de Tyrell O'Neill y consigo prospectos pero bueno todavía falta demasiado para saber si Boston va a pelear o no va a pelear de momento van bien y si el pichote se sigue manteniendo bien es cuestión de que la ofensiva despierte y Boston hasta se podría meter a un lugar en el comodín y ya para cerrar el video de hoy hay que hablar de lo de Bobby Dalbeck el día de hoy salió una información muy interesante esto con información de Inside the Red Sox en donde dicen que al parecer se le está acabando el tiempo y también la paciencia a los medias rojas de Boston con el señor Bobby Dalbeck no ha tenido en sí tantos turnos pero los turnos que ha tenido Bobby Dalbeck han sido turnos en donde se ha ponchado en lo que va de la campaña 6 turnos 5 ponches y de hecho también lo que dice esta información es que en estos últimos 2 años Bobby Dalbeck tiene un porcentaje de ponche de 55% es por eso que equipo de Boston están diciendo este señor está muy cerca si no es que hace un fracaso histórico de este equipo de Boston y tendrían en la mira traer de regreso a CJ Krohn CJ Krohn un pelotero que como les dije lo firmaron en un contrato de ligas menores la competencia de Bobby Dalbeck Bobby Dalbeck le fue bien CJ Krohn pues no tuvo tantos turnos de hecho ni tenía ritmo pero equipo de Boston tratarían de firmar a CJ Krohn en un contrato de ligas menores que yo creo que hoy por hoy no le queda de otra CJ Krohn nadie lo ha contratado un contrato de ligas menores juega unos juegos en triple A ve recuperando en ritmo ve recuperando el nivel y si Bobby Dalbeck no levanta te subimos y Bobby Dalbeck pues sepa qué van a hacer con él si lo dejen asignación o lo cambien no lo sé yo creo que si puede sacar mínimo un relevista por Bobby Dalbeck es un tipo que tiene este contrato y que juega varias posiciones podrías negociar con Oakland con los Rockies con Piratas equipos así que estén en reconstrucción que estén pues en lo suyo decir pues sabes qué dame tal pitcher y te doy a Bobby Dalbeck a ver si despierta ahí a mí en lo personal no me disgustaría un regreso de CJ Krohn aunque le estaría quitando un lugar a un prospecto de Boston ese sería el lado malo de las cosas pero bueno sabemos que CJ Krohn es mucho mejor bateador que Dalbeck es un tipo probado y es una opción o sea no se sorprendan si Boston firman a CJ Krohn no estoy diciendo que lo firmaron ni nada de eso pero es una posibilidad está sonando muy fuertemente sobre todo si Bobby Dalbeck no despierta y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto